La agricultura familiar es el principal modo de producción agrícola que existe actualmente. Esta ASUES incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo del campo. Cabe resaltar que este tipo de agricultura cumple un papel fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Asesorías jurídicas para el campo. A lo largo de la historia, la agricultura se ha convertido en la primera fuente de sustento alimenticio para la humanidad, lo cual ha traído grandes beneficios a las personas que se dedican a esta labor en el campo. Pero hoy hablaremos de algunas de las problemáticas que se pueden encontrar los campesinos que desarrollan este tipo de actividades en el cono sur de América. Exactamente, en Argentina. Pero antes de hablar de las problemáticas, conoceremos cómo es el trabajo que desarrollan estas personas en este país. Yo trabajo con las hortalizas de toda mi vida. Yo nací en el campo, trabajando con mis padres en el campo con hortalizas. Así que tengo 54 años, así que tengo bastante de laburo con hortalizas, de diferentes formas. Con los años se fue cambiando las modalidades y costumbres de las hortalizas. Bueno, nosotros nos iniciamos hace 6 años legalmente como una asociación grupal que formamos, nos legalizamos ante las autoridades mediante para conseguir ayudas de parte de gobierno. Si no, hacer quinteros sueltos no te reconocían las autoridades como quinteros sueltos. ¿Quién es usted? El RENAP, registro de productor. Nos pidieron eso, nos registramos y hicimos una asociación. Y eso nos sirvió para tener una calidad de vida y en cuanto a las inclemencias de tiempo, nos ayudó bastante. Tal es así que tenemos un grupo eletrógeno gasolero. En cuanto sería la faltante de luz, tenemos el grupo que nos turnamos para usar. Ya que los compañeros míos tienen invernáculo o verdura bajo cubierta, se necesita más agua. Y el aparato trifásico, el motor que nos dio Nación, parte del gobierno, va rotando en todas las fincas. Y eso fue una parte muy importante para seguir viviendo y manteniendo las hortalizas nuestras. Después de conocer un poco del trabajo que ellos desarrollan en la localidad de Florencio Varela, fue necesario desplazarnos hasta la Universidad de La Plata, donde se encuentran los consultorios jurídicos y donde nos hablaron acerca de cómo surgió la necesidad de crear estos espacios para ayudar a los agricultores y los resultados que han obtenido. Bueno, ante la necesidad que tenían los productores familiares, principalmente el cordón hortiflorícola del Gran La Plata, porque no solamente abarca La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, sino otros municipios vecinos, de tener asistencia, asesoramiento legal. Decidimos crear desde la Facultad de Derecho, que se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, un área, un proyecto que terminó siendo un centro de atención jurídica gratuita para productores agropecuarios familiares. Ese centro formalmente empezó a funcionar en el año 2011, lo que hace es atiende semanalmente de manera gratuita y hace toda la asistencia, acompañamiento, juicio o todo lo necesario hasta culminar los trámites que necesiten, tanto los agricultores familiares como los trabajadores agrarios. El proyecto depende de la Facultad de Abogacía, de Ciencias Jurídicas y Sociales, y tiene el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, también de la Universidad de La Plata, y del IPAF, Región Bambiana, del INTA. Y está coordinado por mí, y hay un conjunto de abogados y estudiantes de abogacía, y recién recibidos de la carrera, que hace la práctica, digamos, de atención, aprenden la problemática, entender a los productores, y además de la atención semanal, que tenemos todos los lunes, hacemos talleres en el territorio, cuando hay demandas que son generales o grupales, hacemos trabajo en el territorio, ya sea en el municipio de La Plata o municipios aledaños. Bueno, los resultados son dispares, hay momentos que uno piensa que está logrando cambios profundos, y otro momento en que dice, no logramos nada, y la verdad que lo que hacemos, el famoso granito, es la arena, ¿no?, en el desierto. Entonces, nosotros también como profesionales vamos y venimos en estas cuestiones, lo que sabemos que no estamos dando respuesta a todo el cinturón hortícola, que lo nuestro es un aporte para un sector que es el minoritario, que se puede acercar hasta el centro jurídico, nosotros podemos atender su demanda, y la verdad que la mayoría de los casos que hemos planteado logramos resolverlos satisfactoriamente al productor, que eso es lo que nos da una satisfacción a nosotros, digamos, y nos sirve para seguir adelante, porque este es un proyecto que lo hacemos voluntariamente y de manera totalmente gratuita, todos los que están, que ustedes pudieron ver, todos los compañeros que están participando del centro, y hay que mantener un espacio de manera gratuita durante tanto tiempo, que además genera trabajo durante toda la semana, ¿no?, porque tenemos que ir a un lugar, al ministerio, a la justicia, a los organismos administrativos, saber el productor a qué hora puede venir, que nos llama, que viene a otro horario, que viene otro día, pero la verdad que son satisfactorias por esta cuestión de, somos muy persistentes, ¿no?, nosotros necesitamos, en nuestro principal capital como abogados e integrantes de este centro jurídico es nuestra palabra y nuestro empeño en el trabajo, entonces el productor sabe que cuando tomamos el caso, lo tomamos seriamente y que no lo vamos a dejar o abandonar a mitad de camino y que vamos a lograr un resultado, y eso nos ha hecho que la mayoría de los casos lo logremos resolver. Estando allí, nos hablaron de cuáles son las mayores problemáticas a las que se enfrentan los agricultores argentinos en la actualidad, y cómo hacer para evitar que se vuelvan a presentar en un futuro y lograr así un mejor desarrollo del campo y mejores condiciones de trabajo para los agricultores argentinos. Bueno, las problemáticas son variadas, a veces vienen por un tema puntual y después terminan derivando en otra serie de temas. Hay temas individuales propios del productor y hay temas que son colectivos o comunitarios, que son del conjunto. Los temas individuales tienen que ver con el acceso y tenencia a la tierra, todo lo que tiene que ver con el contrato de arrendamiento, con los contratos de mediería, que es una especie de contrato asociativo, o los contratos a parcería, que también es otro tipo de contrato asociativo que hacen las partes. Todos los problemas de documentación, nosotros tenemos un cordón hortícola donde la agricultura familiar predominantemente es de origen boliviana, y entonces los migrantes bolivianos tienen a veces problemas de documentación, de papeles mal hechos, que hay que resolver, ponerlos al día, entonces hay que hacer una serie de trámites, incluso a veces para lograr determinados beneficios que tienen los productores, como es el monotributo social agropecuario o el registro de la agricultura familiar, primero hay que poner en regla todos esos trámites. Después hay problemáticas que tienen que ver con violencia de género, que también nos cae, hay problemas de violencia, también tiene que ver con problemas de exclusión, en el caso de los migrantes a veces de que son excluidos por su condición, también tiene que ver con las problemáticas de comercialización, de abusos ante la situación de comercialización de los productores de sus producciones, y después de manera colectiva o comunitaria, a veces cuando quieren acceder a la compra comunitaria de tierra o colectiva, o también casos donde quieren constituirse en una cooperativa, en una personalidad jurídica, entonces nosotros los acompañamos en el proceso de armado de la cooperativa, de una asociación o de alguna organización de tipo legal, y otra problemática que se hace mucho de los individuales y también los colectivos es todo lo que tiene que ver con el trabajo agrario, la legislación que tiene en cuenta eso, que se cambió en el 2011, que cambió muchas cosas en ese momento, entonces lo que es el trabajo de menor, el trabajo de género, esas son las consultas más habituales, que nosotros del 2011 hasta ahora, desde el punto de vista individual, llevamos más de 500 casos resueltos. Bueno, necesitaríamos tener una sociedad más justa, cuando digo que tenemos una sociedad más justa quiero decir que es una sociedad muy desigual, entonces la Argentina es una sociedad muy desigual y el cordón hortícola es cabal demostración de esa desigualdad que hay entre los sectores productivos que conviven en un mismo territorio. Entonces lo que sucede y lo que falta en el cordón hortícola y pasa también en otras producciones es tener relaciones más equitativas, más justas, entonces que esta situación o que los productores estén en esta situación de vulnerabilidad social significa que a algunos sectores le está yendo muy bien, ¿no? Entonces hay como una contraparte, ¿no? Entonces uno trabaja para que a estos sectores le vaya mejor, puedan mejorar sus condiciones de vida, puedan progresar en el sentido de la palabra progreso, pero en realidad faltan políticas estructurales que tiene que hacerse cargo el Estado. Decirles que uno se sorprende día tras día por la cantidad de productores familiares que todos los días se levantan, laburan, trabajan muchas horas en situaciones muy injustas, muy injustas y uno ve personas jóvenes que en la edad aparentan mucha más edad por el trabajo con el sacrificio que lo hacen a diario y lo que nos da ánimo a nosotros, por ejemplo, para trabajar en esto es siempre el humor, lo contento que están trabajando dentro de la situación en la que se desempeñan y la verdad que y no nos olvidamos que esas personas producen el alimento que cada uno de nosotros podemos alimentarnos cada día y hace que eso nos dé aliento para seguir en nuestro trabajo.